No cabe duda alguna que los japoneses tienen costumbres peculiares que no son compartidas con el resto del mundo. Algunas son lo suficientemente estrictas como para forjar a los mejores profesionales y ciudadanos. Mientras que otras costumbres y reglas son realmente extrañas, desde una mochila en específica para ir en primaria, hasta una serie de reglas para pasar el curso. Estas son 20 reglas escolar japonesas que no creerás que existen. 20. Rando Cero. ¿Sabías que durante los 6 años los estudiantes deben usar obligatoriamente las mismas mochilas? Llamadas Rando Cero. En las escuelas más conservadoras, todas las chicas llevan un Rando Cero rojo, mientras que los chicos llevan uno negro. Rando Cero es una mochila escolar utilizada por estudiantes japoneses de primaria, hecho de cuero y cuero sintético duradero. La mayoría de los niños usan la misma Rando Cero durante 6 años. Rando Cero es un anhelo para los niños antes de ingresar a la escuela primaria, y un compañero que pase un buen rato juntos. Estas mochilas tienen unas características que las hacen muy peculiares y especiales, y es que es poco común que un producto que se utiliza hace más de 100 años siga perdurando hoy en día. Tradicionalmente se encontraba solo en dos colores, rojo para las niñas y negro para los niños, pero actualmente pueden incluso agregarle llaveros, chapas, entre otras cosas para personalizarlos. Claro, sin abusar. 19. Castigo si no terminas la comida. No es raro ver castigos en ningún colegio, ya que suelen ayudar a la disciplina. Pero en este caso, muchos se han quejado de que, en los colegios donde sirven el almuerzo u otra comida, si no lo terminas todo, serás castigado, ya sea quitando las horas de receso o colocando más deberes. Sí, tal como oyes. La mayoría de las escuelas en Japón sirven a sus alumnos almuerzo escolar por una tarifa. Con el programa de almuerzos escolares, es parte de la educación dietética. A los niños no se les permite dejar ningún alimento proporcionado de su escuela. Además, como tradicionalmente se ha enseñado a los japoneses a no dejar nunca los alimentos, se sienten culpables por dejar los alimentos aparte de la educación dietética. Este sentimiento de culpa molesta a los profesores si sus alumnos abandonan el almuerzo escolar. Ahora mi pregunta es, ¿y cómo hacen si se trata de un estudiante alérgico a ciertas comidas que sirven en el colegio? 18. Los estudiantes son responsables de limpiar la escuela. ¿Sabías que la limpieza se suele dividir en grupos y cada uno de los estudiantes se encarga de la limpieza? Sí, tal como oyes. Algunos pueden limpiar la habitación, el baño, la piscina, la cancha y otras instalaciones escolares, además de servir sus propias comidas. Y es que los estudiantes realizan limpiezas incluso fuera de la escuela o en el barrio. Desde la escuela primaria están capacitados para cuidar de su propia limpieza. Esto se trata de una práctica que es vivida en las escuelas niponas más tradicionales. Y es que en el último día de cada semestre hay una jornada llamada osoji, que significa limpieza grande. Es así que en las escuelas más ortodoxas, el osoji comienza después del almuerzo y una duración de 20 minutos. Esto ocurre cuatro veces a la semana, ya que no limpian el miércoles o sábado. La actividad se acompaña de juegos positivos o música clásica. Contrario a lo que muchos piensan, no es que en Japón no existan trabajadores de limpieza en los colegios. Sin embargo, se encarga a este personal para que las tareas más pesadas. Esto es básicamente una técnica para que cada estudiante conozca las responsabilidades de limpieza, además de no subestimar o despreciar este tipo de trabajo. ¿Tú qué opinas? 17. Usar mallas En algunas escuelas hacen que sus estudiantes usen calcetines de ciertas longitudes y colores. Y cualquier otra cosa que no sea esto no está permitido. Esto significa que a los estudiantes no se les permite usar medias o mallas, incluso si hace frío en invierno, porque esos no son los tipos de calcetines definidos por la escuela. Algunos padres reaccionan enérgicamente contra esta regla e insisten en su abolición. Como resultado, algunas escuelas cedieron y permitieron que los estudiantes usaran medias, mallas en invierno, pero otras no lo hicieron y todavía hay controversia en curso. Ahora, la razón de esto es que las escuelas prefieren ante todo la uniformidad. Y permitirles usar mallas o medias de colores es aceptar que los estudiantes no cumplan con este requisito tan importante para ellos. 16. No están permitidos pendientes perforados Otra cosa que no está permitido en las escuelas japonesas son los aretes perforados, y es que son demasiado llamativos. Los japoneses piensan que vestirse con este tipo de prendas los pondrá en problemas. Es por eso que las escuelas japonesas tienden a exigir que sus estudiantes se vistan y actúen de la manera más humilde posible. Lo mismo se aplica a otros accesorios, como collares o anillos, y es que la mayoría de las escuelas prohíben esos accesorios. Algunas escuelas primarias incluso prohíben a sus alumnos llevar reloj. De igual forma con las medias, esto hace que el estudiante tenga libertad en la uniformidad, y esto no es permitido. 15. Peinados específicos Esto probablemente también sea una regla en diferentes escuelas a lo largo del mundo, por lo menos en Latinoamérica sí. Y es que a los estudiantes se les prohíbe usar peinados coloridos y extravagantes. La mayoría de las escuelas solo permiten peinados con colas negras y azules, y prohíben cualquier otro color. Los colores permitidos difieren de una escuela a otra, y pueden ser negros y marrones, pero muchas escuelas prohíben los peinados con cabellos rojos o dorados. Mientras que, para los hombres, de igual forma se les prohíbe usar tinte, no pueden lucir con cabellos extravagantes o muy largos. La razón detrás de esta regla es la misma que los pendientes y otros accesorios. Los japoneses piensan que vestirse demasiado llamativo lo pondrán en problemas. Además de tener el mismo corte en muchos colegios, existen reglas sobre los tipos de peinados que se puede hacer una alumna, o incluso directamente señalan dos o tres peinados permitidos. Igualmente, si tienes el cabello rizado, debes mantenerlo planchado, ya que no es natural. 14. No se permiten relaciones románticas Dadas las estrictas reglas en muchas escuelas, prohíben las relaciones románticas entre estudiantes. Se considera una distracción, por lo que directamente se prohíbe. Y aunque la cosa no tiene nada que ver con la escuela, ya que es algo personal, los japoneses creen que todo a su tiempo y mientras un estudiante está en la escuela, su deber únicamente es estudiar y cumplir con su colegio en los deberes. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que debe ser así en todos los colegios? 13. Corte de pelo de dos bloques no permitido ¿Sabías que en las escuelas de Japón prohibieron el corte de pelo de dos bloques? Ahora, para los que no lo saben, el corte de pelo de dos bloques es una versión mejorada de undercut o degradado y se considera un peinado de delincuentes. Sí, tal como oyes. Y es que las escuelas que prohíben este corte consideran que los estudiantes con este corte de pelo podrían ser el objetivo de otros estudiantes delincuentes y podrían estar involucrados en accidentes o incidentes no deseados. Esta es la razón detrás de esta regla escolar. Suena como algo realmente estúpido, pero los maestros lo introdujeron para proteger a sus estudiantes de los problemas, ya que, si bien una gran mayoría de estudiantes usan este corte por moda, hay otros que lo utilizan por malas influencias. Y es como si aceptaran tatuajes. Lo cierto es que se considera como una mala influencia. 12. Coletas de colores ¿Sabes que en Japón son estrictos cuando ni siquiera la cola que le sujeta el cabello a las mujeres pueden ser de colores llamativos? ¿Puedes creerlo? Resulta que, en junio de 2021, las protestas de alumnos y padres por estas normas llevaron al gobierno japonés a pedir a todas las juntas de educación de las prefecturas que revisaran las normas escolares con seriedad. Y es que algunas instituciones han cambiado su forma de actuar, pero muchas prácticas que hace décadas tardan en desaparecer. Y la de las colas de colores, bueno, es una que han intentado eliminar, al igual que otras más, ya que son reglas consideradas como absurdas. Y es que la prohibición de la coleta es solo una de las muchas normas draconianas conocidas como Baruku Kosoku, impuestas a los estudiantes en Japón. La lista de restricciones también dicta el color de la ropa interior y los calcetines, la longitud de la falda y la forma de las cejas. El color del cabello todavía era otro tema polémico. Algunas escuelas exigían a los estudiantes una prueba fotográfica de su color natural si no era estrictamente negro y liso. Vaya, a estos japoneses no se les escapa nada, y parece que entrarán todos a una escuela similar. 11. La ropa interior debe ser blanca Probablemente el colmo de los colmos. Y es que en las escuelas en Japón tienen la reputación de ser particularmente exigentes con la apariencia de los estudiantes. Y uno de los ejemplos más claros de cuán detallados pueden ser los códigos de vestimenta es que algunos tienen reglas que dicen que las estudiantes deben usar ropa interior blanca simple. Algunas personas creen que la ropa interior no blanca se puede ver a través de las camisas y los estudiantes podrían tener problemas porque su ropa interior podría ser vista. Es así que, para hacer que la ropa interior de los estudiantes sea menos visible y evitar que se metan en problemas, los maestros hacen que sus estudiantes usen ropa interior blanca. Algo realmente irónico, ya que un estudio reciente de un fabricante de ropa interior demostró que la ropa interior blanca era más visible a través de las camisetas, pero no ha sido lo suficientemente convincente como para hacer que los maestros cambien de opinión. 10. Atar el cabello largo Una de las reglas más rigurosas y que se toma en cuenta en Japón, además de demostrar que los japoneses son realmente estrictos, es la regla del cabello largo. Además, claro de no permitirse cabellos extremadamente largos, en Japón no es aceptado que las estudiantes tengan el cabello suelto si éste supera los hombros. ¿Puedes creerlo? No solo durante la clase de gimnasia, sino que también se requiere que los estudiantes se aten el cabello largo cuando están en la escuela, ya que afirman que las estudiantes se ven desaliñadas debido a ello. ¿Tú qué opinas? 9. No bloqueador solar ni bálsamo labial Si bien en Japón los ciudadanos cuidan demasiado su tono de piel, lo cierto es que en los colegios no es permitido. Sí, tal como oyes, y es que suena realmente irónico, pero es la verdad. Ya sea verano o cualquier otro, los estudiantes no pueden usar protector solar ni bálsamo labial, arriesgándose a sufrir quemaduras, insolación e incluso cáncer de piel a largo plazo. Ahora, ¿por qué esta regla? Bueno, algunas escuelas aseguran que estos productos tienen propiedades cancerígenas y que de cierta forma causarán a los estudiantes problemas en la piel más adelante. Es por eso que se prohíben totalmente. Como ya dije, es irónico. 8. Cejas depiladas Como ya lo han sabido, gracias a todas y a cada una de las reglas ya mencionadas, las escuelas japonesas son famosas mundialmente por ser muy exigentes y disciplinadas. Y claro, cualquier alteración en la apariencia, como el depilarse las cejas, queda completamente prohibido. Es decir, si naces uniceja, te quedas así si el colegio lo decide. Cosa que es muy contradictoria, tomando en cuenta que lo que buscan en igualdad de apariencia y la uniceja es muy llamativa. Pero las normas de la escuela prohíben a los alumnos cortarse o afeitarse las cejas. Incluso si llegas a usar pinzas de cejas u otros métodos para limpiar los bordes, esto podría causar una sanción en el colegio. Una cosa de locos, ¿no lo crees? 7. Los estudiantes deben ir a la escuela los fines de semana ¿Sabías que en Japón se estudia incluso los fines de semana? Si quieres ir a Japón, debes olvidarte de los fines de semana y del descanso, pues en algunas escuelas secundarias superior, todos los días tienen clases regulares, incluso los sábados. Y si bien en los domingos no hay clases obligatorias, todas las escuelas están abiertas para que los estudiantes vayan cuando quieran. Una opción que casi todos eligen ya que en las instalaciones hay menos distracciones, por lo que es normal que, si unos exámenes se acercan, las escuelas se verán como un día normal de clases en cuanto al número de estudiantes. Ahora bien, en las escuelas primarias y secundaria inferior no es tan común, pues los estudiantes asisten a la escuela cuando necesitan realizar clases adicionales para cumplir con los requisitos nacionales o locales de materias y horas. 6. El año escolar en Japón. En Japón, todos deben estudiar 9 años, 6 años en Shogaku, que es la primaria, y 3 años en Shogaku, secundaria. Las clases en Japón duran aproximadamente 6 horas, dependiendo de las escuelas, aunque también hay actividades extras como clubes o deportes. Y aunque la escuela terciaria no es obligatoria en Japón, aproximadamente el 94% de los estudiantes de secundaria van a la terciaria. Ahora bien, aunque tienen que estudiar mucho, a los estudiantes no les hace falta las vacaciones, y es que, desde finales de diciembre hasta enero, los japoneses tienen dos semanas de vacaciones, mientras que a finales de marzo hasta abril son dos semanas más de vacaciones, y durante julio y agosto tienen las vacaciones de verano que pueden llegar a ser hasta 40 días. Por otra parte, el año académico se divide en tres periodos. 5. Fijador de cabello ¿El cabello otra vez? Pues sí, y es que las escuelas japonesas le toman real seriedad hasta lo más minúsculo. Y es que, en las escuelas de Japón, como teñir el cabello, hacerse peinados extravagantes y demás, no está permitido usar fijador de cabello o alguna crema. Y es que esto podría hacer de tu cabello más llamativo, lo que no es permitido, o peor aún, eliminar un rasgo natural de tu físico. Probablemente sea una regla ridícula, pero se tratan de normas que intentan mantener el orden y la igualdad entre cada uno de los estudiantes, y evitar que se descarrelen. ¿Tú crees que es necesario? ¿Qué opinas de esta regla? 4. Deben quitarse los zapatos y ponerse las zapatillas Quitarse los zapatos para entrar a casa, para entrar al baño, para entrar al interior de algunos templos, o incluso para entrar a la escuela. Es prácticamente una tradición, obligación y deber para todos y cada uno de los japoneses y no japoneses que viven en el país, pues para ello se trata de un acto importante que mantiene la higiene y la comodidad. Y aunque pienses que se trata de solo una tradición de hogar, en realidad lo usan para todo, incluso en las escuelas. Y es que dentro de la escuela se utiliza una zapatilla para el interior y deberá al estudiante de cambiar de zapato en la entrada de la escuela todos los días. Todas las escuelas japonesas tienen casilleros para ponerse los zapatos y entrar los zapatos apropiados en el lugar. Es así que en la entrada de la escuela, los estudiantes dejan sus zapatos de calle en unos casilleros y se ponen uabaki, unas pantuflas blancas especiales que usan todos, independientemente de su edad. Y si los padres u otro estudiante entran a la escuela, también debe quitarse los zapatos y ponerse pantuflas. ¿Puedes creerlo? 3. No usar teléfonos. ¿Sabías que está completamente prohibido llevar el teléfono al colegio? Sí, tal como oyes. Aunque esto no aplica en todas las escuelas, lo que sí está absolutamente prohibido es usarlos en las aulas de clase. Y es que los estudiantes podrán llevar los aparatos, pero no usarlos. Incluso algunas instituciones directamente castigan o expulsan a los estudiantes que tengan redes sociales. Aunque solo las utilicen en casa, basta con que alguien los delate para que se metan en problemas. ¿Puedes creerlo? Esto se debe a que hoy en día en las redes sociales existe mucha mala influencia y esto podría descarrilar a los estudiantes. Bueno, en algo tienes razón. Hay que tener mucho cuidado hoy en día con lo que se observa en las redes sociales. 2. Requisitos obligatorios para pasar de curso. El último nivel de la escuela son los grados 10 a 12. Y para avanzar al grado 10, los estudiantes deben aprobar un examen de ingreso. Ahora bien, el horario típico de un estudiante de secundaria incluye materias obligatorias y optativas. La disciplina obligatoria incluye un curso de economía doméstica de un año de duración que prepara a los estudiantes para la vida familiar. Es así que los escolares aprenden a cocinar, llevar un presupuesto y conversan sobre la importancia de la familia. También la pesca y la agricultura se encuentran entre las materias optativas, además de las clases obligatorias. Y casi la mitad de los estudiantes de secundaria toman cursos preparatorios para el ingreso a la universidad. Bueno, por algo estos japoneses son increíbles. 1. Largo de la falda. Esta es otra regla escolar típica en Japón, y es que la mayoría de las escuelas definen la longitud de sus faldas de uniforme escolar, siendo esta una norma común en casi todos los colegios orientales u occidentales. En Japón se tiene la regla estricta de que las faldas no están 3 pulgadas separadas de la rodilla. Y es que, si la falda está muy arriba, los profesores podrían levantarle la atención a la estudiante, no dejarla entrar a clase o incluso castigarla por llevar un uniforme indebido al colegio. No obstante, esto no parece un problema para nadie, al menos hasta que llega invierno y las chicas se ven obligadas a ir en faldas que apenas llegan a las rodillas sin poder cubrirse, por el reglamento escolar. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy, pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!